¡Buenos días, señor! ¿Quiere tomar café? No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí. ¡Smithers! ¡Café! ¡Ah! ¡Necesitamos algo de emoción aquí! ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, no. Algo divertido. Algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? ¡Ah! ¿Alerta de fusión? ¿Simulacro frenesí? ¿Ataque venusino? No, creo que un incendio tradicional estaría bien. ¡Listo! ¡Mais tostado! ¡Oye! ¡Es la alarma de incendio! ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi carajo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Venganme! ¡Ay! Debe tardar tanto tiempo. ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! ¡Tengo un hato de lerdas tortugas como empleados! ¡Ah! ¡Ahí viene el primero de ellos! ¡Ah! ¡Ahí viene el otro!! ¡Ay! ¡Ahí viene el otro adverso! ¡Ahí viene el otro acknowledged! ¡Ahí viene el otro! ¡Ay! ¡Ahí viene el otro TT! ¡ moreno! ¡Ahí viene el otro小心! ¡Gracias!